Cuando se trata de animales o niños, lo único seguro es lo inesperado. Adorables criaturas, los lunes. Solo por True TV HD. Estás en tus cincuentas. Has recorrido un largo camino. Tu cuerpo está agotado y lo sabes. Tu familia espera todo de ti. Y esa pared te está desafiando. Solo hay un camino para superarla. Vencerla. American Ninja Warrior. Serie estreno los miércoles y domingos. Solo por True TV HD. Van a estar un poco impactados cuando llegues. Así que no les dijiste que iba a venir. Sorpresas en el mundo del tatuaje. ¿En qué me metiste, Mike? Bondi Inc. Serie estreno los jueves solo por True TV HD. Amigo, 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 es el que te enseña a limpiar la parrilla con una cebolla. Bon apetit. Maratón sin pausa Día del Amigo. Arréglame la vida. El miércoles 20, todo el día. Solo por True TV HD. De acuerdo, amigo. ¡Gracias! ¡Gracias!